Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hermano, que siempre es lo mismo en Telemí. Tú y yo buscamos la geja. Ellos son los artistas y no veo geja por ningún lado. Y para cómo ni la música. Ya vienen en camino, papi. Ya vienen ya, pero mira, para que te relajes. Tranquilo, papi. Ya lo único que hace falta es que las gejas en este llamen ya para que se juega al party. Yo en Telemí solo, como siempre. Nos quedamos solos. No creo, no creo. Sabes, tienes un poder en la boca que no te aguanta ni tu mamá. No te creas. Ella está llamando a tu mujer. No, no, no puede ser. ¿Quién está llamando? ¿Tu mujer? Escucha esto, man. Hello. Ay, pues, mi amor, ¿y entonces qué haces? Pues lo mismo que acostamos esta noche. Me quiero tocar un ratico porque no me llaman. Pues estás grabando, mamá. Ay, no, si yo te llevo a calentar, ¿en serio? Qué rico tenerte encima de mí. Con mis manos en tu cintura agarrándote. Tú sintiéndome adentro de ti. Tú besándome, yo besándote. Y nos volvemos locos. Locos en la cama. Yo soy tu Nesty baby. Contigo siempre dan ganas. Tú, 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 tú. Te hacen lo hasta mañana. Tú, 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 tú. Cuando te muerde la boca así suavecito de muerto ¿Cómo no vamos a tener la misma quema de velo? Así de mirarnos los dos y ya queremos comernos Y nos volvemos locos Locos en la cama Y nos volvemos locos Locos en la cama Vení de ahora que te tengo Yo no te soltaré Siempre mía yo te haré Tú eres la medicina que me pone bien Adicto de tu cuerpo, rozo de tu piel Y cuando estamos solos Solo miro tu carita La manera en que me miras Y la forma en que me citas Solo vas Estoy yo haciendo cositas Que la noche sea mágica y después Nos volvemos locos Locos en la cama Y nos volvemos locos Locos en la cama Baby Tú y yo sabemos lo que pasa cuando nos juntamos Como una bomba explotamos y hacemos algo así como Como por lo tiempo de antes Lifanucle record Es muy sencillo Tú sabes quiénes son los que te cantan Chau, 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 chau ¡Suscríbete!